Más en un momento donde se cuestiona mucho la justicia con cuestionamientos de varios sectores políticos, entre ellos además del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Vamos a ver qué responden a todas estas críticas. Podemos preguntarle también por este video que acabamos de ver a Cristina Cabrera, Presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay y Ministra del Tribunal de Apelaciones Civil. ¿Cómo estás, Cristina? Gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bien, ¿nos podés hacer alguna referencia a lo que vimos? Bueno, se ven distintas conductas, ¿verdad? En realidad parecería que el accionar primario de las policías femeninas ha sido, aparentemente sería correcto, pero allí hay una intervención de un tercer agente que en principio, por lo que vemos, estaría un poco fuera de lo que es el protocolo policial. Entendemos que habrá que analizar todas esas conductas y determinar sin perjuicio del desacato que podría haber incurrido la persona que estaba siendo detenida o que se pretendía detener, pero hay determinados protocolos que hay que cumplir en garantía de los derechos a la integridad de la persona que está siendo detenida. Digo, no me puedo pronunciar si realmente se excedió, hubo un exceso, lo que se ve en el video excedió un poco la normativa en la materia, a nuestro criterio. Bien. Hablando sobre las críticas que deseamos hoy y sobre, por ejemplo, Guido Manini Ríos que dijo que los jueces son genuflexos y que abusan de sus facultades con fines políticos. ¿Qué responden? La asociación ya se pronunció, ¿verdad? En dos oportunidades, en abril y en agosto, y en agosto también en dos oportunidades, o sea, serían tres oportunidades. Sobre esta situación, es que se ha venido arrastrando y que, bueno, por ser un actor público y un senador de la República, evidentemente tiene trascendencia. En cada oportunidad en que los jueces o nuestros asociados en lo que respecta a la Asociación de Magistrados del Uruguay sean denigrados en su honorabilidad, en su independencia y demás, la asociación estará presente, como lo ha estado. Pero, evidentemente, digo, acá hay una circunstancia personal, ¿verdad? Y no queremos ahondar tampoco en esa situación, salvo lo que ya hemos dicho, que no corresponde, que no corresponde atacar a la persona en su integridad. Se podrán criticar los fallos judiciales, por supuesto. Se podrán atacar por las vías procesales correspondientes. Y las personas tienen las garantías para acudir a la justicia, ¿verdad? Un sistema que ha sido renombrado a nivel nacional e internacional. Y creemos que esos términos de ninguna manera corresponden, porque incluso se pueden estar atribuyendo conductas delictivas cuando no se ha hecho ninguna denuncia. ¿Se pone en riesgo, por ejemplo, la independencia de la justicia uruguaya con estas declaraciones? Creemos que no, porque creemos que la independencia está aprobada, ¿verdad? Está acreditada por los canales habituales de actuación de la justicia. Pero, frente a la opinión pública, creemos que es grave, como dije antes, atacar la integridad o la honorabilidad de los componentes de un poder judicial que es la garantía de los derechos individuales, ¿verdad? En un Estado de Derecho. Manini inició su carrera política partidaria pocos días después de haber sido cesado como comandante del Ejército. Ahí él fue cesado por un escrito que presentó a la Presidencia de la República, adosado a unos tribunales de honor, en los cuales se hacen unas críticas muy duras del poder judicial. Hablaba de que había una justicia, o sea, los militares de una justicia del enemigo. Eso fue prácticamente el lanzamiento, porque fue echado ahí y enseguida apareció su candidatura. Es decir, se lanza con una crítica al poder judicial y esa candidatura recogió el 10% de los votos de los uruguayos. Me parece que no es Manini, sino que hay un partido que hace, ya en su génesis, tiene una crítica muy fuerte al poder judicial y que recibió el apoyo de muchos uruguayos. ¿No sienten que esa opinión no es solo la de Manini, era de mucha gente? A ver, no creemos que la campaña política ni el destaque político de un actor político, en este caso del senador Manini Ríos, se pueda basar únicamente en una crítica a jueces o a un poder judicial. Hay allí también circunstancias personales que están implicadas, ¿verdad? De este actor público. Y que entendemos que en ese contexto es que se ha pronunciado, que se pronuncia reiteradamente. Usted dice las circunstancias personales en relación a la situación procesal de Manini, el pedido de esa fuega, etc. De todos modos, las críticas a las que aludía Leonardo anteceden esa situación, ¿no? Venían de antes de que saltara la confesión de Gavazo y entonces empezara la fiscalía a involucrar en la investigación sobre cuál había sido su actitud en ese momento. Como dije antes, el poder judicial puede ser criticado. O sea, no es lo mismo criticar un fallo del poder judicial o atacarlo por las vías procesales correspondientes que hacer una crítica de sus componentes a título personal, incluso atribuyendo conductas delictivas sin pruebas de las mismas o sin denuncia siquiera. Pero de todos modos, la asociación quiere superar esta circunstancia que sin perjuicio que está planteada en la opinión pública, en el sentido de que ya se ha pronunciado, se pronunciará, reitero, en todos los casos en que haya que defender justamente la vulnerabilidad de nuestros componentes y en definitiva su derecho a ejercer su trabajo conforme a la normativa vigente. Y queremos por allí superar esta discusión que entendemos que ya ha sido debidamente contestada por los canales institucionales correspondientes. Usted hace varios años que trabaja, hace muchos años que trabaja en esto. ¿Cree que las críticas al poder judicial se endurecieron en los últimos años? ¿Se están enfrentando a un tipo nuevo de crítica o es algo que ya están acostumbrados? No, yo creo que siempre ha habido. O sea, a ver, tenemos que partir de la base que a nadie le gusta ir a un juzgado, ¿no? De ninguna materia. Porque además hablamos de materia penal que sin duda está sobre la mesa todos los días porque lo que veíamos antes en el video, la detención, el tema de la seguridad, que atañe a la libertad, a la vida de los habitantes del país. Y es muy importante, pero el derecho cubre todas las áreas de la vida privada. Es decir, todas y no menos importantes. Toda la temática de familia o si hay un accidente de tránsito. O sea, todas las áreas que queremos destacar también para la sociedad y que de pronto se comprenda cuál es esa labor judicial que no atañe solamente al ámbito penal, ¿verdad? Tal vez por allí hay un trabajo a hacer en el futuro que la asociación quiere tomar en sus manos de alguna manera y canalizarla en diversos ámbitos. La crítica siempre va a estar porque, como decíamos antes, no es un poder popular en el sentido de no es electo por la ciudadanía. Hay allí un mandato que sí lo da, por supuesto, las autoridades representativas del Parlamento y demás. Pero manejamos la materia del conflicto social. Entonces siempre va a haber una crítica. Ahora, también vemos que el Poder Judicial se ha dado los instrumentos, o ha tratado de darse los instrumentos aún sin medios suficientes para brindar a la población el mejor servicio. Ese mejor servicio redunda en una imagen, una mejor imagen también del Poder Judicial. Hoy por hoy vemos que se ha ido todo el ámbito de informatizar, de tener frente a la pandemia, por ejemplo, responder con instrumentos actualizados, a los nuevos desafíos, el trabajo a distancia. Todo ese ámbito que de pronto no se conoce y la crítica queda en aquello que vemos a diario de los fallos, más bien en el área penal, que no satisface muchas veces por la temática que está en consideración. No lo vemos como una circunstancia particularizada, sino que es algo que se viene siempre en la sociedad. Se va a dar, digo, reitero, por la temática que tiene a su cargo y por lo que más se visualiza. Y de pronto hay áreas que son tan importantes o más importantes y que no están debidamente divulgadas del trabajo judicial, ¿verdad? Bien. ¿Cómo impacta el recorte presupuestal en el Poder Judicial? Bueno, impacta porque hay un rubro, allí está previsto en lo que vemos que está publicado, ingresado al Parlamento, que no fueron recogidas, por supuesto, las aspiraciones ni en su totalidad ni medianamente de la Asociación de Magistrados de Uruguay en el proyecto que envió la Suprema Corte de Justicia sin perjuicio de que algunos aspectos se recogieron. Luego vemos que aún hay más recortes en el camino de lo que está proyectado para el presupuesto nacional, que esperamos que se amplíe por la vía del mensaje complementario y se tengan en cuenta determinadas circunstancias que atañen estrictamente a temas de funcionamiento, estrictamente a la base salarial primaria para poder... ¿Y cuánto es el recorte? Y el recorte, no vemos recorte en los términos en que se ha planteado, pero vemos que no hay una adecuación por IPC. Eso ya significa un recorte, ¿verdad? Porque significa que vamos a mantener un presupuesto cero que viene ya hace dos legislaturas en esos términos, o sea, sin aumentos. Y sin adecuación a la inflación, evidentemente es un recorte. Términos exactos... ¿Y de dónde se puede recortar? Y no hay de dónde recortar. Entendemos que el Poder Judicial no puede recortar. Tiene sedes en todo el país que tiene que atender, en la parte de edilicia, en la parte de funcionamiento, recursos humanos, recursos materiales, que son muy limitados, o sea, son justos. Ha sido siempre un Poder Judicial, un Poder del Estado que se ha manejado, en este momento creo que estamos en 2.7 del presupuesto nacional, el Ministerio de Economía tiene 2.6, o sea, y tenemos ese en todo el país y tenemos que atender situaciones elementales de la población, ¿verdad? No vemos la posibilidad. Por supuesto que no se implementan, no se dan los medios, que se anunciaron... ¿Cuántos años llevan sin aumentos? Y 2 legislaturas, o sea, el presupuesto es cero. 10 años, una década. Sí. ¿Y qué había pasado en su momento con el conflicto que habían tenido los judiciales en general a partir del aumento que se había dado a los ministros? Bueno, ahí hay un tema de adecuación salarial que también lo vimos anunciado a nivel del gobierno, ¿verdad? Que en su momento nos impresionó gratamente porque dijimos, bueno, se va a atender esta problemática. Acá hay tres escalas salariales, lo cual significa una gran discriminación. Eso atañe a todos, no solamente a los jueces, ¿verdad? Ataña a todo el funcionariado. Y allí hay distintas escalas, hay quienes firmamos el convenio, hay quienes no lo firmamos. Pero cuando se firmó el convenio no se había recibido un aumento salarial. Sí, pero no la adecuación que se pretendía y que se considera que es la correcta de acuerdo a la normativa aplicable de la ley de la magistratura y las otras leyes que se sancionaron después, que estableció la equiparación y que la ley nuestra, la ley orgánica, determina que debe estarse al salario del ministro de Estado y este se fue equiparado al de Senado. Está bien, pero entonces no es que en el periodo pasado no hayan tenido una adecuación salarial. No, pero no hubo una adecuación, fue a través de un convenio. Se logró una... Pero hubo un aumento, se redundó en un aumento salarial. Una adecuación salarial, no fue un aumento. Pero... Una adecuación salarial que se correspondía, evidentemente, pero eso no significa que haya... No, está bien, pero se había interpretado como que no habían tenido aumento, en realidad sí pasaron a ganar más de lo que estaban ganando. Hubo una adecuación salarial de acuerdo a la adecuación que hubo, o como digo, del salario del ministro de Estado, que corresponde por ley. Era el 26 lo que se solicitaba y estaríamos en un 9 y algo por debajo de esa cifra. Eso sería lo que estaría faltando. Que se anunció ahora que se adecuaría en el quinquenio o en el cuatriguenio. Pero no lo vemos reflejado o no sabemos, porque algunos términos de este presupuesto no nos quedan muy claros. Bueno, vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que efectivamente se verifique esa adecuación y se incluya en este presupuesto. Si los términos, como digo, en algunos aspectos, no nos quedan muy claros de que esto esté contemplado realmente, ¿verdad? Bien. O sea, qué difícil. Bueno, no lo vemos sencillo, pero trataremos de luchar por estas adecuaciones, tanto en lo salarial como en los gastos de funcionamiento y demás. Hay situaciones edilicias, está toda la temática de situaciones edilicias a contemplar. Está toda la temática de la ley de violencia de género, que se anunció que se iban a dar los recursos, se requiere la instalación de nuevas oficinas con todo el personal y no solamente son cargos de jueces, estamos hablando. Nosotros como asociación vamos a defender, por supuesto, los intereses y los derechos de nuestros asociados, pero es un conjunto, ¿verdad?, para brindar ese servicio a la sociedad adecuadamente. ¿Hay que lo que está faltando? Está faltando todo, están faltando todos los cargos que hay que crear, la apoyatura técnica, la apoyatura de los recursos humanos para que funcione. Esto está para que funcione, se aplique la ley que está vigente ya hace tres años y que no se ha podido implementar en su totalidad. En el nuevo Código de Proceso Penal, los jueces pasaron a tener un rol completamente distinto, los fiscales y los jueces, un rol totalmente distinto. La investigación la llevan ahora a los fiscales, antes la llevaban ustedes. ¿Ustedes quieren cambiar algo de eso o están conformes con el nuevo...? Bueno, a ver, primero que nada, yo no soy especialista en materia penal, siempre estuve en materia civil. Tenemos allí una especialista integrando la comisión directiva, que es la doctora Gatti, ustedes la deben conocer, por supuesto. Pero más allá de eso, como operador jurídico, lo que puedo decir, y dentro del área que también me ha desempeñado, el área procesal, estoy completamente de acuerdo con el sistema acusatorio que se ha implementado, que por supuesto siempre hay correcciones para hacerle, pero es el sistema que asegura la verdadera independencia del juez y la ajenidad a la temática que se le trae a su decisión. Por supuesto que tendráis los operadores que están en el tema y por supuesto siempre estamos ocultando la opinión de nuestros socios para saber qué es lo que hay que mejorar, pero esa separación de la función del fiscal como acusador público, la función del defensor en su materia, del defensor, el asistente, perdón, el patrocinante del indagado y también el defensor de la víctima que ha tenido un papel que se ha incluido, con un papel preponderante, es lo que corresponde al derecho penal moderno, procesal penal moderno, ¿verdad? Y en lo personal estamos satisfechos de que así sea, ¿no? En civil este sistema se aplica, y por audiencias y públicos, se aplica hace 30 años en el país, aunque no se sepa mucho. Por ahí vamos también en el área de hacer un poco de docencia para que se sepa cuál es ese trabajo que se cumple en otras materias, en familia, en laboral, es decir, el derecho y la justicia está en todas las áreas de la vida de la ciudadanía. Cristina Cabrera, muchísimas gracias. A las órdenes. Gracias. Y hablemos ahora de otras noticias.